¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre esta función de boxeo en la comarca petrolera, con este duelo zonal, cuatro saltos de peso, ligero pelean, en la esquina azul, perteneciente a la localidad de Picún Leufú, pero habita en el municipio de Zapala, en la provincia de Neuquén. Registró en la báscula 60 kilos 800, 6-0-800. Aquí está el representante boxístico zapalino, el valiente indio patagónico, Franco Facundo Huanque. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, originario de la localidad de Allen en Río Negro, pero habita en la comarca petrolera de Cutralgo, en la provincia de Neuquén. Registró en el mensaje oficial 60 kilos 500, 6-0-500. Aquí presento al hijo adoptivo de la ciudad, el que lo cutralquense, Ezequiel David Nieva. ¡Primer round! Nieva, Huanque, centro del ring. Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Gracias. Gracias. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Bueno. Un buen cross. Un buen apec hat. Un buen boleador. Luego de que, como dijimos, tuvo un buen pasado a matar. Ganó sus dos primeras peleas y el invicto lo perdió ante Mirko Cuello, nada más ni nada menos, por técnico 4. Vemente el inicio de Huanque, pero enseguida tomó el centro de Rín Nieva. Comenzó a sacar los golpes rectos. Muy bueno. Cruza a la izquierda Huanque, retrocedió a tiempo el Kelo Nieva. Mucha movilidad. Ahí tocó bien de derecha. Parejo. Huanque, después, primero Nieva. Parejo. En un limpio cambio de golpes. Animado Huanque. Salió decidido. Vamos a ver si se puede sostener en el tren de ataque. Cross de derecha. ¿Se acoplarán los estilos? Excelente. Ahí va el indio. Bien. Conectando con derecha cruzada. Domina el combate. Parejo este primer segmento de la primera vuelta. Toca de izquierda Huanque. Claro. Buscó también el cuerpo. Contesta Nieva. Excelente. Bolea la derecha Huanque. Falla la zurda. Otra izquierda arriba. Del hombre que representa Zapala. Buena guardia. Con más autoridad Huanque. Saca las manos Nievas de contra. Derecha abajo de Huanque. Izquierda arriba de Huanque. No ha perdido actividad Huanque. Nieva procura cruzarlo con la derecha. Gancho de izquierda. Falló en esa contra Nieva. Toca de derecha el indio. También lo hace Nieva. Lo domina. Izquierda en gancho de Huanque. Otro zurdazo más en hook. Mueve la cintura. Cruza la izquierda arriba Huanque. También la derecha. Desconcertado Nieva. Buena izquierda. Buena derecha de Huanque. Arriba y abajo. No tiene profundidad del llaveo del representante local. Huanque trabaja cómodo por ahora. Cuando estamos ya transitando los últimos segundos del asalto inicial. Dos izquierdas de Nieva que arrancan el ulular del público. Segundo round. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Huanque. Nueve para Nieva. Hubo boxeo en Sheffield Reino Unido. Atención Marcelo Sani Edwards. Retuvo el título Mosca. La FIP le ganó por puntos en 12 vueltas al nicaragüense Félix Alvarado. Decisión unánime para el británico. Muy bien. Ya estamos en la segunda vuelta. La pelea es a seis. Abre la noche en Cutralcó. El pleito entre Huanque de blanco y Nieva de negro. Derecha. Bulea de izquierda abajo de Huanque. Otro cross diestro. No. Reverdeciendo los laureles que trae del amaturismo Huanque en estos primeros pasajes de la pelea. Muy bueno. Franco Huanque. El de Picullofu. Fue medalla de plata en el argentino de San Juan 2018. Donde perdió el combate decisivo ante Maximiliano Maidana. Y al año siguiente también plata. En corrientes 20-19. Allí en la final le ganó Agustín Vergara. E inició la vuelta intentando romper el aspecto defensivo de Nieva con ascendente Huanque. Cross de derecha. Por momentos también ensaya el cambio de guardia. Ahí volvió a la derecha. Pasó raspando el rostro del local. Si les digo local les digo Ezequiel David Nieva. El quelo. Así lo apodan. Categoría ligero. Buena zurda de Huanque por dos veces. Quiere contestar Nieva. Pero carece de la profundidad su golpeo. Con vemencia. Muy tenaz en su boxeo Huanque. Llegando con boleados y cruzados. Y también con los ascendentes que les marcaba Sergio. Reaccionó la gente de Nieva luego de apreciar un hermoso cruzado de izquierda. Y el cruzado ahora es de Huanque. Y lo repite. Otra vez la zurda arriba. Excelente. Me parece que está encontrando el camino Huanque con esa izquierda en cross. Gancho de izquierda. Otro ascendente de Nieva ahora. Se armó la pelea. Trabaja la derecha de Huanque abajo. La zurda a la cabeza. La derecha de Huanque. Por dentro llegó la izquierda de Nieva. Y Huanque tuvo que amarrar luego de ese zurdazo. Otro zurdazo de Huanque a la cabeza. Están llegando con altísima proporción los dos. Otra izquierda de Huanque. Desprecian el aspecto defensivo marcadamente estos dos pugilistas neuquinos. Uno nativo, el otro adoptivo. Reacciona Nieva. Sobra el final de la vuelta. Tercer round. 10 para Huanque, 9 para Nieva, 20-18. La diferencia para el representante de Picún Leufú. Mañana en Argentinos. En la central, Alberto Melián, el cordobés de Villa Dolores. Están enfrentando al brasileño Carlos Da Silva. Arranca la vuelta con el ataque de Huanque. Pero Nieva parece más activo, más respondón. Buen combate. Es el favorito, el de Negro. Récord de 3-1 y 1. Viene de ganarle a Carlos Urrutia en Picún Leufú. Casualmente la ciudad donde nació Huanque. Que ahí recibe la zurda de Nieva. Y la combinación. Muy bueno. Cross a la cabeza de Nieva. No ceja en su ataque Huanque. Parejo. Luego de este combate, Jesús Danef, Lucas Montesino. Parejo. Y a posteriori, Yamila Avellaneda enfrentando a Pamela Benavides en pelea revancha. Buen mano. Que no va por el título argentino de Avellaneda. Ataca Huanque. Cross derecha. No logró la precisión requerida en ese arrebato el Indio. Que ahí cruza bien la izquierda. Genial. Mucha actividad para Huanque este año. Esta pelea es la séptima de 2022 para él. Viene de perder ante Jonathan Pachado en septiembre. Pero antes había logrado dos igualdades consecutivas. Y hablando de actividad, sigue proponiendo Huanque. Aprovecha los parates de Nieva. Buena derecha arriba de Huanque. Cambio de golpes. El ascendente del Indio. Otro cross a la cabeza. La mano de la noche. Buena guardia. Con la izquierda Huanque. Reacción a Nieva. Se lo quiere llevar. Toca de derecha. Toca de izquierda el Kelo. Buen round. Boca entre abierta. Excelente aper. El representante de Zapala. Caí levanta el upper de izquierda. Pero llega con la derecha en cross. Nieva. También con la izquierda recta. Juzga el cuerpo de Huanque. Cross a la cabeza. Otra vez de Huanque. Le vuelve a llegar la izquierda a Nieva. Casi le apagan las luces. Un buen round. Toca de derecha Huanque. Se nos apagó todo. No sabemos si estamos saliendo al aire. Muy bien. Esperemos que sí. Excelente. No hay consola ni monitor. Huanque con la derecha. Cuarto round. La diferencia para Franco Huanque. Cuarta vuelta. Vital. El capítulo final será vital. Para conocer el desenlace. Combate pactado. A seis vueltas entonces. Nos confirma Sebastián Sicarelli. Atento a todos los detalles. Volvió la luz a Cutralco. Noche accidentada. Pero aquí estamos. Con boxeo de primera desde Cutralco. Pelea en peso ligero. Buen combate. Cuarto de seis. Para Huanque de blanco. Nieva de negro. Cintura del indio. Derecha y zurda en réplica. Llegaron ambos. Pero Huanque desequilibra con la combinación de derecha primero, izquierda después. Es increíble la falencia defensiva de los dos. No dejan ventanas. Dejan portones abiertos cuando atacan y no llegan a huarecerse. Por eso la pelea es entretenida. Parejo. Y hay mucho acople. Parejo. De estilos, por supuesto. Para que se arme un combate interesante como el que estamos viendo. Qué buena mano. El ataque pertinaz de Huanque, que buscó el cuerpo con la izquierda. Cross de derecha. Sale Nieva por piernas. Cross de izquierda. Buena. Zurda arriba de Huanque. Excelente. Pero no lo mueve a Nieva, que contesta. En retroceso, el representante de esta ciudad. Fundada por el doctor Víctor Esio Zani. Claro. Muy bien. Cutralcó en lengua mapuche quiere decir agua de fuego. Y fuego los que nos están dando estos dos pesos ligeros que abren la noche con Huanque en ataque. Pero muy ocupado también Nieva contragolpeando. Juega el contragolpe Nieva y lo hace bien. Sobre el avance por momentos desarticulado por parte de Huanque. Buen trabajo. Excelente aperta. El centro de Rina ahora para Nieva. Gancho abajo. Del local. Gancho de derecha. Ninguno se queda con el vuelto. Lo domina. Otro jug de Nieva. Pero Huanque llega con su derecha. Ahí falló la izquierda al Indio. Lo anticipó bien de izquierda ahora a Nieva. Está vindo un buen combate. Bien, Huanque abajo. Y luego arriba con la misma mano a la izquierda. Uno, dos, tres golpes de Nieva. Pero Huanque no abandona la ofensiva. Propone el cambio. Campana. Se acabó el cuarto asalto. Cuarto y final. Se acabó la pelea. La teníamos pactada a seis. Pero bueno, finalmente fue a cuatro. Tenía razón Charito. Sí, pero fue cambiando. Pero fue cambiando. Bueno. Bien amigos de boxeo de primera. Tras cuatro rounds atrapantes de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. Simón Jury marcó 38 a 38. Empate. Por su parte el profesor Carlos Villegas marcó 39 a 37. A favor de Franco Huanque. Y Aníbal Dufour puntuó 38 a 38. En decisión mayoritaria de los jueces. Fallo de este combate. Empate. Y le duele a Huanque. Sí, cómo no. No han premiado su labor esta noche como correspondía. De acuerdo a nuestra humilde opinión. Pero fue empate. Tablas. La primera e interesante pelea de la noche cutralquense.